¡Democratizamos la industria inmobiliaria! Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy con Iván Carmona, CEO de Cien Ladrillos. Iván, bienvenido aquí a tu casa a transformarte. Muchas gracias, Loreta. Encantado de estar en tu programa este día. A ver, ¿qué tema tan importante? Cuéntame cómo está esto. Claro, a ver, Loreta, por muchísimos años hemos sabido que la inversión inmobiliaria ha sido un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. Bueno, desafortunadamente es un tipo de activo que no ha estado al alcance de todos. Es algo que se requiere muchísimo capital para poder invertir. Y pues, aunque sepamos las ventajas de que genera plusvalía y de que genera rentas y que es un activo que dura en el largo plazo, pues difícilmente podemos acceder a él. De tal forma que lo que hicimos en Cien Ladrillos, Loreta, fue dividir una propiedad en cien partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que cualquier persona pueda participar de esta inversión inmobiliaria pues con montos de acceso realmente accesibles. Y entonces, imagínate, Loreta, un local comercial que está rentado a una farmacia y que tiene un inquilino que pues obviamente paga la renta mes con mes, que en este caso es la farmacia. La verdad es que sería increíble ser dueño de este activo, ¿no crees? Y recibir renta mensualmente. Entonces, en Cien Ladrillos dividimos esta propiedad en cien partes iguales o más, pueden ser mil partes, diez mil partes. Y tú, Loreta, en vez de tener que comprar todo el local para tener de inquilino en la farmacia, compras solo un pedacito. ¿Una fracción? Solo una fracción, exactamente. Esa es a la que le llamamos justamente ladrillos. Y esa participación, Loreta, a ti te da acceso a los beneficios de la inversión inmobiliaria como tal. ¿Por qué? Porque la farmacia es tu inquilino, mes con mes paga la renta y tú cobras renta, obviamente en la parte proporcional de la que invertiste. Cien Ladrillos se encarga de la administración y operación del inmueble, entonces no te tienes que preocupar de nada, todo el tema del mantenimiento, de los contratos de arrendamiento, de justamente cobrar la renta. Cien Ladrillos te respalda en ese sentido. Y lo mejor de todo, Loreta, es que es 100% en línea. Puedes entrar a una plataforma, es a través de una plataforma tecnológica, ahí es donde haces tu inversión y en tu cuenta se refleja mes con mes la renta que recibes. Y claro, el activo va generando plusvalía. Esto no había estado disponible antes, Loreta, y bueno, pues en Cien Ladrillos estamos haciendo este sueño, realidad, de poderle dar acceso a todos los mexicanos para que puedan ser dueños de bienes raíces. ¡Qué maravilla! A ver, entonces, yo a lo mejor tengo, no sé, 10 mil pesos, y con esos 10 mil pesos yo puedo comprar una fracción, un pedacito, digamos, de algún bien inmueble, invertirlo contigo y voy a estar recibiendo mes con mes mis dividendos. Correcto, y esto es posible gracias a lo que hoy se conoce como el financiamiento colectivo o la economía colaborativa, que es en esencia juntarnos entre muchos para poder adquirir esa propiedad. Sería impensable que con 10 mil pesos alguien pudiera tener acceso a una propiedad como tal, pero si nos juntamos entre muchos y cada quien pone 10 mil pesos, entonces esto se hace realidad. Y esto está siendo posible también gracias a las empresas de tecnología financiera, están 100% reguladas por la ley que regula instituciones de tecnología financiera en México, Sin Ladrillos tiene una licencia para operar, que fue otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entonces, además de todo, Loretta, es una inversión muy segura, porque somos una empresa que forma parte del sistema financiero mexicano. Y una empresa 100% mexicana. 100% mexicana, así es. Lanzamos la plataforma en 2017, obtuvimos recientemente la licencia el 30 de septiembre del año pasado, y bueno, pues hoy estamos muy contentos de dar a conocer este nuevo modelo en donde ya cualquier persona puede ser dueño de activos inmobiliarios que generan renta y plusvalía. Bueno, pues acaban de escuchar todos en casa que si quieren ser dueños de bienes inmuebles y nunca lo habían logrado, esta es la opción. Comunícate, por favor, con el experto, con Iván Carmona, CEO de 100 Ladrillos, y dile cómo puedes invertir tu dinero para poder tener rendimientos. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y ustedes en casa, no se muevan de sus asientos. Estamos en Transformar. ¡Gracias!